S.A.T.B. presentan Red Noticias Con la entrega de un cómodo bus nuevo, el que servirá para el traslado de alumnos principalmente del sector rural de Cartagena, el alcalde de la comuna Rodríguez García Tapia, junto a autoridades, dieron por iniciado el año escolar 2016 en la popular comuna. El tradicional acto se llevó a cabo en la escuela Carmen Romero Aguirre de Loabarca y a él asistieron autoridades provinciales y también locales. El alcalde de Cartagena destacó el esfuerzo que realiza el municipio en pos de dar más comodidades a la población estudiantil de la comuna de Cartagena. Hemos decidido iniciar este año escolar 2016 precisamente acá en el sector rural. Loabarca un poco descentralizando nuestra comuna y también trayendo a los padres y apoderados y también a los niños un bus nuevo para solamente y exclusivamente para el sector rural, para que ellos se puedan acercar a su respectivo establecimiento de educaciones como los Zárate, el Turco, Loabarca, que a veces, sobre todo en el invierno, cuesta tanto desplazarse. Y también, por supuesto, el kit de útiles escolares para todos los niños, cerca de 200 niños que están en el sector rural de nuestra comuna. Y también hemos venido en conjunto con los nuevos programas de la Municipalidad de Cartagena, con la OPD, y también con habilidades para la vida que será un tremendo beneficio para toda la comunidad escolar de nuestra comuna. Y no solamente para los colegios municipalizados, sino que también para aquellos colegios particulares subvencionados. También se refirió al comienzo del año escolar 2016 en Cartagena el director de Educación de la comuna Balneario. Estamos aportando lo que más se pueda para que estos alumnos tengan comodidad, tengan tranquilidad y puedan tener sus escuelas, tal cual como lo quiere el gobierno, ¿no es cierto?, cómodas para poder trabajar durante el año. Hemos hecho un aporte valioso, ¿no es cierto?, y con un gran esfuerzo del Departamento de Educación, en donde va en estos kits de útiles escolares, prácticamente en beneficio de estas familias que a veces están postergadas. Y obviamente este es el aporte que está haciendo el Departamento de Educación para ayudar un poco en la parte económica de todas las familias. Por su parte, para Juan Cárdenas Palacios, concejal de Cartagena, es un hecho muy importante que por segundo año consecutivo se realiza el inicio de actividades escolares en el sector rural de la comuna de Cartagena. Necesitarle lo mejor a los apoderados, los padres, creo que todos sabemos que la mejor herencia hoy en día es la educación a los niños, así que estamos por esa vía y de tratar como municipio de apoyar y fomentar la educación. La directora de la Escuela G494 de Loabarca agradeció al alcalde de la comuna su permanente preocupación por los estudiantes y sus respectivas escuelas. Estamos muy agradecidos y contentos de poder contar con una herramienta más que sirvirá para el traslado de los estudiantes de zonas más alejadas. Luego se entregaron por parte del municipio materiales escolares para los diferentes niveles de educación que contempla casi en su totalidad la lista de útiles escolares para el presente año escolar. La actividad culminó con una chocalatada en la que compartieron autoridades, docentes y alumnos. De esta manera se dio el vamos oficial al año escolar 2016 en la comuna de Cartagena. ¡Cuánta luz en la ventana siempre viene!